Como un príncipe etíope, muestro la verde en un mundo de cíclopes míope No me dan, no me llegan, se les ve a lego el hilo que manipula esos mopes Tranquilo y sin prisa, que la brisa no avisa, utilizo el ego, el ego no me utiliza Nunca he sido un creyente, pero me bebo el vino cuando entro en tu misa Y tengo este disco de Biggie, tengo este disco de Metop, tengo este disco de Giza Y tengo a mamá que cuando llego a casa me abraza y me da una sonrisa El miedo no me paraliza, si algo está mal en el fondo revisa, encuéntrate y luego me avisa Mi equipo solo quiere el cielo, por eso es que nunca aterrizan Todo está decretado, por eso con fe se persigna, entramos de pinga Se alzan la copia y se brindan, de problemas se deslindan, la vida es tan fea y tan linda Sonido, barrio, bajero, from barrio, mariño, sector de Juan Bimba Por eso mis negros son más de un quilombo y tus negros me suenan a Calimba Me gusta de donde vengo y recuerdo donde he ido Me duele lo que perdí, pero sé cuánto he tenido Y si ya no te vuelvo a ver, que bueno que nos conocimos Siempre regreso al comienzo, pero hago otro camino Me gusta de donde vengo y recuerdo donde he ido Me duele lo que perdí, pero sé cuánto he tenido Y si ya no te vuelvo a ver, pues que bueno que nos conocimos Siempre regreso al comienzo, pero hago otro camino Tengo poquito, casi nada Pero lo cuido y no hablo de cómo es allá Si aún no he ido, tal parece que estamos juntos Ojalá estuviésemos unidos, que siempre hemos sido los dueños Y nos volvieron inquilinos Hablaba sobre tener hijos, de retirarme pescador De aprender a cerrar los ciclos Me dice no eres especial, solo que el resto está dormido Quizá no estemos satisfechos, pero estamos agradecidos Tengo este disco de Biggie, tengo este disco de Metop Tengo este disco de Giza Y tengo a mamá que cuando llego a casa me abraza y me da una sonrisa Y tengo este disco de Biggie, tengo este disco de Metop Tengo este disco de Giza Y tengo a mamá que cuando llego a casa me abraza y me da una sonrisa Me gusta de donde vengo y recuerdo donde he ido Me duele lo que perdí, pero sé cuánto he tenido Y si ya no te vuelvo a ver, pues que bueno que nos conocimos Siempre regreso al comienzo, pero hago otro camino Me duele lo que perdí, pero sé cuánto he tenido Y si ya no te vuelvo a ver, pues que bueno que nos conocimos Siempre regreso al comienzo, pero hago otro camino